Paolo Troni, formoseño el senador, y resulta que ahora a la tarde anunciaron, la propia Villa Rubel dijo que es posible que vaya Bartolomé Abdala, un senador puntano elegido por la Libertad Avanza, así que es importante porque más allá de ocupar la presidencia provisional del Senado, un cargo importante que muchas veces tiene a cargo la ceremonia del recinto, pero también es importante porque está la línea presidencial, la línea sucesoria. Tal cual, entonces va Abdala. Va Bartolomé Abdala a aprender nuestros mentes nuevos. ¿Qué cosa es el tema de Abdala? ¿Cuál es el nombre de la esposa? Claudia Abdala Ledesma de Zamora, lo que pasa es que todas esas zonas, las provincias, La Rioja, Catamarca, Rahul Jalil, estamos hablando... Todas son familias sirio-libanesas que se asentaron en el centro norte de nuestro país, con diferentes tradiciones. Bueno, Carlos Menem, ahora tenemos a Martín Menem. Naturalmente, el Yoma. Es decir, todos vinieron de Yabrut. Es decir, toda esa ola inmigratoria hizo base, no solamente por una cuestión geofísica y climática, sabían de qué se trataba esos terrenos. Sabían cómo estar en ese páramo, exactamente. Tal cual, tal cual. Imaginen ustedes hace 100 años esos desiertos, ¿no es cierto? Y otra novedad, Villaruel acaba de anunciar que el senador Luis Juez va a ser designado al frente... Finalmente va a ser. ...en el Consejo de la Magistratura a partir de la resolución... Mirá que peleó para ese lugar. La Corte Suprema finalmente emitió este fallo, así que en cumplimiento, Victoria Villaruel lo designa a Luis Juez en su cargo de consejero al frente del Consejo de la Magistratura. Este órgano que evalúa el comportamiento de los jueces, los promueve o los puede remover. Claro. Bueno, ahí vamos. Vamos, chicas, vamos.